Que sea la justicia, porque es lo único que pedía acá en la Argentina. Acá en la Argentina pidiendo a todo el pueblo justicia, va a ser la justicia. Yo me tengo esa fe, que cuando vean a la gente que está en la calle, que piden justicia, que lo último que tengo que perder es la justicia. La justicia tiene que defenderlo a uno, no a los que matan, no a los que matan, a los violadores, a la gente humilde, buena. ¿Hasta cuándo vamos a estar sufriendo? Me tocó a mí, yo no pensé nunca, ven que me ha tocado acá. Pero bueno, yo pienso en la justicia y vamos a tener fe en la justicia. ¿Usted tiene fe en la justicia? Sí, me tengo fe en la justicia, sí. Y espero que los jueces miren todos los canales, que me tengo fe, que voy hasta las últimas consecuencias. ¿Qué sería eso, hasta las últimas consecuencias? Que si tiene que pagar, el que tiene que pagar, si hay cómplices, todos los que caigan, los que tienen que caer. Porque si yo tengo un hijo y lo llevo a entregar, o busco un abogado por mi hijo, soy cómplice. Zambante era militante del trabajo del Ni Una Menos, bueno, ¿qué es lo que faltó para que se evitara lo que sucedió? Yo creo que Zambante quiso mejor arreglar por su propio medio. Como yo tuve un problema y lo arreglé con mis propios medios, yo pienso que Zambante dijo, voy a ser amigo que mi papá, pero resulta que él tenía un asesino al lado. Nunca me doy cuenta, es un asesino. Con nombre y apellido, un asesino. ¿Qué es lo que le da fuerzas para seguir? La gente y todo esto, esto, voy a decir, el alma nunca te lo van a arreglar. Como padre, yo pensé que nunca me iba a pasar, nunca te lo va a arreglar a nadie. Porque te sacan algo grandísimo de valor. Pero me tengo fe de la gente, que si yo agarro y digo, necesito esto, la gente me cumple. Yo diría que por favor no se queden calladas las chicas. Me gustaría que es difícil y duele salir adelante a pesar de todo esto, pero si ven signos de violencia, no se queden calladas. Hablen con alguien que las ayude y las saque adelante. Porque no quiero que siga pasando esto. Lo pasamos en familia y vemos el dolor. Nunca pensé que iba a pasar esto acá. ¿Uno piensa, como decís vos, que eso no va a suceder o no va a pasar? Sí, la verdad que nunca me imaginé estar acá en una marcha. Y solamente, nunca salí en una marcha por esa misma razón. Porque nunca pensé que iba a pasar esto acá. ¿Cómo se hace para seguir luchando? Y mira, no sé, la verdad hay que levantar la cabeza y seguir adelante por aquellas mujeres que siguen calladas. Para que esto no suceda más. Suponés, imaginás que esto pasa porque la justicia no actúa, porque las leyes no están de acuerdo a lo que la realidad demanda. Sí, la verdad es que muchas veces la justicia no ayuda. Me parece que eso de lo dejan libres. Hay gente que sigue luchando por su familia, por alguna mujer que le ha pasado esto, y nadie nunca hizo justicia. O sea, nunca... O sea, los dejan libres directamente.